Toledo empiezan estos muros y antes estos muros se ponían para que la gente así mala no entrase y había gente ¿entramos? ¿entramos? ¿tú sabrás? solo entrar, ¿vale? solo entrar, ¿vale? Eh, Juni he visto unas zapatillas que molan un montón ¿la gigante? no este patito ¿hay algo para Chechi? mira que bonitos las marionetas oye, eso mola, ¿eh? para la habitación oye, eso mola, ¿eh? para la habitación ¿eh? esto también en esta... ¡ala! mola un montón Jonathan ponedlo en el salón y la clave o en la cocina mira es que se comparte hasta el wifi mira me gustan ese tipo de relojes mi chequera mira mira para ti que tanto te aburres en el baño te tiras una hora el tiger me gusta el tiger me gusta el tiger las cositas de la niña pari lleva la Chechi mira no puedo estar esperando que de tierna oye mira mira que bonos las nochillas me parece barato el parchele pues sí ¿30 o no? 30 no 80 ¿30? ¿no mucho? mira 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 que bonita para mi Chechi cuando voy al cole mira que tartera le voy a poner una tarterita y un mensaje todos los días tu madre te echa de menos te quiero mira que papel de aluminio más bonito para hacer los bocadillos buena cámara pero que mola un montón todo yo me llevaría todo te lo juro ¿eh? ¿qué creo? a mi me gusta todo mira Chechi que aquí puedes ver cositas quiero este conejito luminoso que se ilumina ah pues este mola ¿qué es eso? humos que buena radio control ah i've been running from myself so long i've been running from my heart things have never been the same since you packed your bags and played your cards Pues está lloviendo. Ah, sí, ¿por qué así? ¡Pum! Está lloviendo. Es el aguachirri este. Me parece que no, pero te estás mojando, vamos. No sé si no hace frío. Yo quiero ver la catedral. Este está abierto por ahí, que seguro. A ver, aquí a lo mejor es cuando se casa alguien importante, pues lo abren por aquí, pero seguro que por detrás, por aquí abren. Sí. Amar, esto está más cerrado que... Que no, que no, mira, ¿ves? Sí, mira, un kiosco. No, esos castañas. Un kiosco de castañas. Como la catedral de... de Mallorca. Que al final no la vimos. Pues no me voy a ir sin verla. ¿Pero por qué no la vimos? Pues porque había más de cola. Ah, en verdad. Mira, hay un hombre ahí esperándote. Lo mismo te quiere cobrar dinero. Pero... Pues está lloviendo, no tendría que estar ahí esa señal. Te va a cobrar, pero vamos, te canteo. Pues a la pagar. Vamos. 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 Vamos a la catedral. No hay agua bendita. No hay agua. ¿Qué has ido? Ah, por agua bendita. ¿Pero no veías ya que estaba vacío? No, pensaba que esto era agua. No hay agua. Yo qué sé. Se supone que no se puede grabar y hacer fotos. Pero como ve a todos los chinos y a todos los extranjeros haciendo fotos y videos, pues yo estoy grabando. Es súper bonita, mira. Muy bonita, ¿verdad? Bueno, Jonathan no es muy de iglesia, las cosas como son. Nada, pero bueno. Pero yo sí, porque yo soy religiosa y yo natal no. Vale. No, tú no eres religiosa. No, no, no. Vale, sí. ¿Sí o no? No estoy de acuerdo. Te puede gustar el arte, te puede gustar cómo está hecho, pero no crees, no crees. El arte es muchísimo de frío. Es súper bonito, chicas. Muy bonito. Si venís a Toledo tenéis que visitar la catedral, es como una cosa fundamental. O sea... Mira, puedes subir desde lo alto de la torre. Si. Vamos a entrar acá a esta iglesia, que es muy bonita la verdad, que hemos tenido que pagar, pero es un precio razonable. Sí. No desorbitado. 2,50 euros. Porque la catedral, para ver toda la catedral eran 8 euros por persona. Y la verdad es que sin ser... Muy lo caro. O sea, sin llevar guía turística ni nada, que te lo vaya diciendo. Y... Y encima, estaba la catedral en obras, pues me parecía un poco caro, sinceramente, pero bueno. Entonces, aquí hay, impuestamente, un acceso a una torre. Sí, a unas torres. Y desde ahí se ve Toledo. Se ve todo Toledo. Con una vista panorámica. Dice Ginny que esto parece más... que el blog de hoy va a parecer más el canal de Muna de Ahojar, que el mío. Que el clare el canal, sí. Es que nada más que hace, ve una cacha y dice, mira la calle tan bonita, se ha con plano. Mira la calle tan bonita, se ha con plano. Y porque la corto, que si no hubieras visto todas las calles. Bueno, mira. Ahí la madre. Todo lo que hay que subir. En fin. No, es que desde ahí arriba lo mismo también me vamos a hablar, eh. Normal que se vea todo Toledo. Uy. Qué heredito. Me da miedo por la chichita que me enseñó. Esa puerta, tío, sí que da miedo. Y esto es lo que se ve. Y aquí está Tamara. Es muy bonito Toledo. Pero muy cansado. Y no quiere ir al otro lado. Pero yo sí porque soy un machote. No, no, no. Ahí vamos. No, 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 no. No, 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 no. Tú no vayas pero yo voy ahí. No queda mucho aire. No, no queda mucho aire. No, no queda mucho aire. No, no queda mucho aire. Tranquila. Tranquila. Es que en el otro no hay campanas. No, voy yo. No pasa nada. No. Sí ¿Qué haces aquí ahí? Ok. Ya voy. ja. Te lo juro ¿Qué tal Tamara? Bien Pero está como nevando, ¿no? Es agua, pero moja la cabrita Pero es que mira, cae como copos No se ven ¿Pero tú la ves? Veo, veo que es agua y cae muy despacio Es como copos Mira, queremos ir a Alcázar Nosotros le hemos llamado Castillo Y nos han mirado con cara de... De raros De guris, de guris, es literal, sorry ¿El castillo? ¡Jajaja! Cuchufletillas, yo creo Que soy la persona con menos orientación del mundo O lo somos O sea, es que es horrible Nos hemos perdido 30 veces Bueno, perdido no, es que... Ahora mismo nos dice dónde estáis y no lo sabemos Pero bueno, nosotros vamos por las puertas Pues que hemos estado dos veces en la plaza de... ¿Cómo se llamaba? Zocover o algo así Y luego nos dicen, tenéis que ir a la plaza de Zocover Y no sabíamos ni cuál era Y aquel lado de la zona, pues efectivamente Lo que me sorprende de Toledo Es que todavía no he visto ningún Mercadona Y que en Madrid hay muchas tiendas de chinos Y aquí no he visto ninguna tampoco No sé Pero estoy muy cansada con chufletillas ¿Dónde hay tiendas de espadas? No he visto ninguna tienda de espadas Aquí lo que no hay es tienda de espadas Claro Comprar el pan lo tenéis difícil Pero para comprar espadas Yo, o sea, os admiro porque O sea, como... Por así decirlo La tienda del pan esté ahí arriba Y luego, para coger una Coca-Cola Tendréis que bajar abajo Luego vuestra casa esté en el centro Vaya palizandar todos los días Majas y majos, mágicos Eso sí, Toledo, de verdad Una de las ciudades más bonitas que he visto Muy, muy bonita, con mucho encanto A mí todas las calles me parecen bonitas Estas las calles las quiero grabar Y yo ni no me deja Pero de verdad es que es como para perderse Entre sus calles Vamos a ir al Museo del Ejército Al museo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No y sí Bueno... Me van a regañar No me lo puedo contener Mira os digo... easo es el legatos Eso es el... El Nucebé Alquífida Tersario Primera Centuria Segunda Centuria y todos estos son los legionarios, los Manipulco. Estamos viendo el ejército, el museo del ejército, que está muy chulo, pero es que tenemos que ir deprisa y corriendo a verlo, porque queremos por lo menos ver también todo el Alcázar y todo. Y se supone que tardas dos horas en hacer la trayectoria y nosotros lo tenemos que hacer en la mitad de tiempo. Así que es un jaleón. Y muy chulo todo. A mi abuela, sin embargo, sí que le gusta mucho lo que es el tema de la historia, le gusta leer este tipo de libros, le gusta ver series como Isabel la Católica, Alfonso XII y todo este tipo de series. Sin embargo, no me llama la atención. Me gusta verlo, pero la historia es algo que me aburría en el colegio, no sé. ¿Nos está viendo el tío y no nos dicen por inglés? Con nosotros y con nuestro espíritu. Me he despertado ya, papá. Para hacer la comunión. ¿Verdad? Yo es que creo que lo hice con uno como este, pero con la chaqueta negra. Las películas estas que son un fantasma y van así como, solo o sin nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Hola. Aquí estoy cañón. Es que la chaqueta se ha caído de la risa, ¿eh? Está cañón. Os quiero demasiado, ¿lo sabéis? Soy mi mejor regalo de cumpleaños. El estar cada día de vuestra vida en mi lado. No tocar. Dios. Soy lo peor, ¿eh? Soy lo peor. Suelte en zacate. Suelte en la tarde. Otra vez que estás haciendo nada. Solo espera hasta mañana. La ciudad enloquece. No hay ni un alma. ¿Estás insinuando que mi música de YouTube es mala? A ver, a ver cómo salta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien salta mi niña! ¡Vaya brincazo! ¡Toma ya! ¡Sí señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La deva macho. No, ahí hemos entrado. La ha elegido Tamara, ¿eh? ¿Quién es? De Robin Hood. ¡Hostia! ¿Por qué me has arreglado el año? ¿Por qué esta era la que iba a coger? ¡Ah! ¡La ha elegido yo! ¿Te acuerdas? ¿Tienes un...? A ver, yo me he ido por lo estético, ¿sabes? No sabía ni de quién era. Luego la mujer ha dicho que era de Robin Hood, pero a mí me gustaba físicamente. ¡Toma! ¡Qué carajo! Sí, Emma ve pa' allá. ¡No! ¡No! ¿Qué quiere el peluche? ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, fresquito! ¡Oh, fresquito! ¡Oh, fresquito! ¡Oh, fresquito! ¡Oh, fresquito! ¡Sí! ¡Madre! ¿Cómo huele ese maquillaje ya desde aquí? No lo sé. Se ve agua antes de abrirlo. Me hacía falta porque la marquilla me ha roto mi paleta. ¡Uy! Y encima los colores que más me gustan. ¡Ah! Me encanta porque le voy a hacer masa de uso. ¡Ah! La base de maquillaje de Catriz que la quería probar. La voy a romper. ¡Me voy a romper! Ahí está la... De ese sí me acuerdo. Yo uno de esos le compré a Tamara hace años mucho. ¿El qué? Bueno, yo creo que todos los chicos se lo compraron a sus parejas. ¡Qué chulo, ¿no? No. Ya puedes ir pintando los vídeos. Ya puedes tardar dos horas más para pintarte. Eso tiene forma de cheque de 100.000 euros. Sí. Viendo un ladito ahí dentro. ¡Nos somos amigos! No me lo pidas, Natalia, porque sabéis que me tendría que divorciar. rastre, pero son 나�ejones a tu 커�king. Vale menos. ¡Por supuesto! ¡Tú lo menos! Se le Maybell ... como cuando te hace coletas. Pues cuando me hago coletas no me quieres ni ver. Me odia. No, no es que me diga la verdad, es que no... Llora, no quiere estar conmigo. Estás loca, loca. ¡Oh! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Pide un deseo! ¡Dime, dale! ¡Solo un deseo, eh! ¡Se piensa mientras cantas, eh! ¡No, o sea, no! ¿Te llamo a los bomberos o qué?